Bueno, pues vamos a ver un paquetito que me ha llegado de Shein No es una colaboración, lo he comprado yo Y bueno, vamos a empezar con cositas Yo pedí el bolígrafo Porque me gustó el diseño, lo vi bastante cómodo Y tiene varios tipos de bolígrafos Y tiene varios tipos de acoples para hacer con más cantidad de diamantes Y además te trae la esterita esta que la pones Y es un antideslizante para la bandeja Una vez que los has colocado todos Para que de un golpe no los vuelvas a quitar Y me gusta mucho, mucho Esto es una cosa Hay muchas, ¿eh? No perdáis la paciencia, que hay muchas Bueno, me encanta el lápiz Era exactamente igual de cómodo que yo me lo esperaba Continuamos Bueno, aquí pedí otro lápiz En este caso Mirad, tiene aquí, aparte de más acoples Tiene la cinta de doble cara Que va en el rodillito Entonces se pone cinta aquí Se llena de diamantes Y cuando tienes una tira muy larga La vas colocando Y también es exactamente igual que el otro Del mismo material, metálico Pero muy cómodo a la mano Es muy cómodo para la mano Y es así en un rosa palo Y viene bastante cinta, ¿eh? Luego yo creo que esta cinta se puede encontrar en cualquier bazar Y lleva bastantes acoples para varios diamantes Más cositas Bueno, esto lo vi Y aunque los venden con más cantidad Me gustó porque van en la cajita Y no se secan A ver Si lo puedo abrir, claro Este que está aquí Pero no lo encuentro No lo puedo abrir Ahí Van en esta cajita Varias ceras Y al tenerlas en la cajita Bueno, no se te pierden por el bolso O por donde los tengas Mirad que práctico y que cómodo que queda Lo mismo, pero en tonos azules Por cambiar de color, vamos De la cera Pero al fin y al cabo hace lo mismo No es rosa que azul Yo cogí esta En tonos azules también Esta viene más precintada Que la otra Y lo mismo Son ceras Y estas son en tono azul Mirad que bonicas A ver Uy, mira que hay otras Pues yo solo pedí dos Bueno, pues siguen entrando de estas Tono rosa Este es uno Si ya más pastel Unas pinzas Para la tabla de luz Para sujetar la labor O sea, el cuadro Y que no se nos mueva Y van dos pinzas A ver que abro una Oye, pues está muy bien Pues van dos Una en rosa más oscura Y otra en rosa más claro Y Mira, otras dos Yo solo pedí dos Igual es que lo duplique sin querer En gris Y en rosita Claro Bien Te pueden valer para más cosas Que no sea solo para el punto de diamante O cuando tienes dos labores en marcha También te puede funcionar Bueno Ahí está A ver Sabéis lo que faltaban Ah, mira Aquí viene lo que yo he pedido Por si de esto Pone cuatro No sé Yo no pedí cuatro Pero vamos Igual ya digo que lo duplique sin querer Porque a veces suele pasar Que lo duplicamos sin darnos cuenta Pero bueno La cera siempre se gasta Y cuando utilizáis Si lo hacéis uno a uno Cuadrito a cuadrito Pues no se nota tanto el gasto Pero si utilizáis varios Con acoples de varios diamantes Entonces ahí sí que notáis Que se gasta más rápido Bueno, pues tengo las cuatro cajitas Dos rosas Una más clarita Y una azul Vamos allá Ahora vienen Los cuadritos Bueno Pedí este Que me encantó Es una réplica de un cuadro Ya sabéis que Cada uno tiene sus gustos En cuestión a labores Pero a mí este Que así a simple vista Pues no sé si se ve Con sus diamantitos Y su bandejita Todos vienen con la bandeja Otra cera El lápiz este Que yo los uso Y tengo un montón Y los diamantes redondos Que son los que me gustan Porque estoy haciendo ahora uno Con diamante cuadrado Que no me gusta A ver Tienes que ponerlos Muy, muy rectos Y si te pasa como a mí Que tienes un poquito De problemas de visión Que no ves del todo bien Es más complicado Pero vamos Que está quedando bonito Porque me lo estoy currando Para mi nieta Aquí tengo uno Este 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 Vale Y esto ya creo que son Todos navideños Que me ha llegado Un poquito justo Con la navidad Pero bueno Intentaré hacerlos Y los que no haga Para este año Pues los dejaré Para hacerlos Para el año que viene No tengo problema Así ya los tengo aquí Ahí está Se ha doblado el celo Bueno este es Mirad que bonito Unas velas Con el mensaje Merry Christmas Lo mismo Bandejita Este no trae bolsitas Ves Bandejita Ceras Y los brillantitos Que del blanco Vienen Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis De este color de aquí Normal Hay mucho blanquito Alrededor Empacamos Venga Seguimos Me gusta dejarlos Bien empacados Porque si no Se pueden perder Y luego Como aciertas Que diamante Va En cada cuadro Que paquete de diamantes Voy a tener que Ahora cuando me acabe De acoplar Una habitación Que me estoy acoplando Para mis cuadritos Voy a abrirlos Para que estén Abiertos Y rectos Pero Les pondré Tanto a los diamantes Como a la Aquí se me está rompiendo La fundita Y Le pondré un cartelito Tanto a la labor Como a los diamantes De que Un número Por ejemplo Pondré vela Y en otro Pondré vela En otro Pondré Cuadro El grito El grito Pues en los diamantes Pondré una pegatina Que ponga el grito Y así Pues básicamente Es como los puedo Identificar Otro cuadrito Navideño Este es chiquitín Mirad Pero que bonito Es un papá noel Que claro Es que así No se ve Pero cuando están hechos Lo mismo Su bandejita Hojitas Cera Lápiz Y Los diamantitos También en redondo Este es el que quiero empezar ya Porque este es para regalar Y lo quiero empezar En cuanto acabe El que estoy haciendo Y si no Pues no hay problema Puedo tener dos En marcha Pero vamos Que si me Me empeño El que estoy haciendo Lo acabo el mismo Este cual es Este es de navidad También Merry Christmas Que es un papá noel Con un regalito En el que monada Y este Además de los diamantitos Trae una historia Bueno Trae de Cuántos diamantes hay En total En toda la labor O sea Cuántos diamantes vienen En total Y viene muy bien O sea Me gusta mucho Ya os digo que Son varios ya Los que compro Con Sein Y me gusta mucho Si le tengo Que poner una pega Por ponerle una pega Es que tardan en llegar Que no los compro Y llegan mañana Pero vamos Tardan alrededor de A ver Este pedido Lo hice el día 6 Unos 20 días No ha llegado A 20 días Es la única pega Que le puedo poner Que no llegan Al día siguiente Como por ejemplo Puede ser de Amazon Por el contrario Por el precio De uno en Amazon Puedo comprar a veces 4 en AliExpress Y esto pues se nota Otra pega Es que son tamaños O sea Hay muy pocos modelos Que puedas escoger tamaño Son o de 30x30 O de 30x40 Este también es de 30x30 Que también me gustó mucho Es un papá noel Este no trae bolsitas Y aquí trae los diamantes Y por qué no trae bolsitas Porque miraros Aquí ya los diamantes Los trae en bolsitas Con el número Y todo directamente O sea que con este Podríamos trabajar Sin hacer mucho más Que poner la cera Y empezar a trabajar No teníamos ningún Componente más No digáis que no es Una pasada A mí estos cuadritos Me desestresan mucho Me quitan muchísimo El estrés Me relajan un montón Así que Para mí Esto es Una invención Para mí Encontrar esto Ha sido Lo mejor Así que yo los recomiendo Yo los cogí Por la ansiedad Y tengo que decir Que me solucionan Mucho Los ataques de ansiedad Cuando me pongo A hacer los cuadros Me olvido de que La nevera está ahí Bueno pues Todo esto Es Lo que yo He pedido de Shane Todo lo que me ha llegado Tengo unas ganas De frenar Mis bolis Y aquí están Esta bandejita Me va a venir muy bien Para el blanco Porque hay muchos Brillantitos blancos Para poner Pues aquí lo tenéis Espero Que os guste Y nada Os dejaré links A los productos En mi cajita de información Bueno pues Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Darle al like Suscribiros Cualquier duda que tengáis Me la podéis preguntar Estaré encantada De contestaros En mis comentarios Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme Ser felices Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!